No, estamos bien yendo partido a partido. Sabemos que está la realidad de la tabla porcentual, pero al mismo tiempo sabemos que faltan siete juegos. Dentro de esos siete juegos hay dos que valen doble, que son el de América aquí en casa y el de Puebla de visitantes. Pero mira, nosotros más allá de la tabla porcentual tenemos una ilusión que es clasificar a la liguilla, sea entrando directamente o entrando a través del repechaje y estamos mucho más enfocados en eso que en la tabla porcentual, aunque, te repito, sabemos que es una realidad y que es importante para él. Todavía nos quedan siete juegos para intentar clasificar. Obviamente nosotros quisiéramos estar dentro de los cuatro, pero ahorita hay una realidad que es que no estamos ni siquiera dentro de los doce. También hay otra realidad que estamos muy cerquita y que está todo muy pegado y que si ganas un juego puedes saltar cinco o seis posiciones. Entonces, nosotros seguimos mentalizados en lo nuestro, que es ir paso a paso, no pensar todavía en mayo, sino pensar en el juego del fin de semana. No sé en qué posición estamos con eso que dices de la tabla de goleo. Hay algunos partidos en los que hemos estado más atinados que en otros y hay partidos que se nos han escapado, a lo mejor por falta de ser más eficaces arriba, como fue el caso del juego contra San Luis, que tuvimos dos o tres jugadas de gol antes de que ellos nos marcasen el primero aquí en casa, y después se nos terminó yendo el partido muy en contra. Pero bueno, es parte del juego. Es verdad que a lo mejor Tigres no viene siendo a lo mejor el equipo arrollador que nos tiene acostumbrados o que tiene acostumbrados al resto de la liga, pero es un equipo con una plantilla de un nivel muy alto, seguramente entre las tres mejores de la liga, con individualidades que son a considerar, porque te pueden resolver partidos ellos solos y tienen muchos jugadores de ese tipo. Además que es un grupo que tiene mucho tiempo trabajando juntos y que a la hora de la chiquita siempre demuestra lo que es. Así que bueno, es un rival que es de los más importantes que uno puede enfrentar aquí en México y que nos toca visitar en su estadio. Así que bueno, ojalá podamos sacar un resultado favorable para nosotros, sea ganando, sea empatando. Estamos preparando el partido con esa idea. Sí, es un equipo muy, muy ordenado. A lo mejor no son tanto de presionarte tan arriba como otros equipos, pero cuesta mucho hacerles daño. Pues habrá que tener bastante movilidad, esperar que el entrenador termine de definir cómo quiere que les ataquemos y tratar de cumplirlo. Después lo otro, también yo pienso que contra Tigres una de las cosas más difíciles es robarles la pelota y que eso es una gran forma también que ellos tienen de defenderse porque te la esconde en gran parte del partido.